Hola, bueno pues hoy os voy a traer a Garen que un suscriptor me lo ha pedido y bueno y como os comenté quería que me dijese campeones y tal para jugarlos y bueno como estaba buscando un top laner me ha venido grip pintado y bueno muchas gracias por el comentario y os voy a explicar un poco lo que las habilidades de Garen Primero la pasiva básicamente lo que hace es curarnos un porcentaje, bueno curarnos vida que nos falta y a nivel 6, nivel 11 y nivel 10, a nivel 6, 11 y 16 que son cuando se suman las ultis es en el momento que se va aumentando la pasiva por decirlo de alguna manera Nos recargamos durante, nos recargamos más sin sufrir daño y además nos suma más vida que con objetos que nos haremos se incrementará más todavía La Q es un movimiento muy importante más que por el daño que hace y resetear el autoataque sino porque silencia el objetivo, es decir durante 1,5 segundos el no puede usar ningún tipo de habilidad, solo pegar básicos y modos También tenemos la W que nos da armadura y resistencia mágica por pasiva y si la activamos durante 2 segundos y bueno se va incrementando durante el tiempo no recibiremos tanto daño Y la E es nuestra habilidad principal para hacer daño, básicamente lo que nosotros hacemos es girar y vamos infligiendo daño en área Si lo usamos contra un solo objetivo hace más daño, eso hay que tenerlo en cuenta y también si volvemos a dar a la E pues se nos cambia la habilidad y nos quita un poquito de cooldown Y la ultimate es, básicamente nosotros tiramos como una especie de rayo que le inflige daño mágico más un porcentaje de la vida que le falta Y otra cosa que le hicieron en el rework marca a una persona como un villano Y esa persona que tiene marcada nosotros le quitamos un porcentaje como daño verdadero y veréis que es muchísimo daño La persona que es marcada como villano es quien mata más Bueno en teoría es así, aunque a veces como nadie mata más que otro pues se va repartiendo de una manera bastante extraña Hoy me quiero centrar un poquito más en el tema de los matchups Es decir, contra quien nos enfrentamos en línea Además como me lo ha pedido un suscriptor y eso quiero explicar un poco como debería jugar contra alguien Bueno, lo que son summoners tenemos un flash y un teleport Cuando me veáis jugar en tops lo más seguro es que vaya con esto, no veáis nunca con un ignite o con un exhaust o algo así Aunque si te quieres poner ignite, yo no lo recomiendo mucho más con un Garen pero bueno, para gustos colores Vamos a ver, tenemos un Tryndamere Tryndamere, tenemos que tener cuidado con varias cosas Lo primero es que si va Él va ganando furia, va básico que es Ves esta barra y lo que va a hacer es meternos un crítico cuando tenga Acabamos de ver que se ha maxeado la Q Porque si os curáis, se ha curado un ACP, pero el puria se ha curado Bueno, vamos a ir tranquilos porque no... Hay que pegar obviamente, es un torneo que va a pegarse mucho Pero matar a un Tryndamere lo va a complicar Así claro, todo depende de lo bueno que él sea con Tryndamere Pero bueno, veis que sale como una especie de barra blanca, es el momento en que está silenciado Una cosa a tener en cuenta en la top lane Normalmente se hacen trades bastante largos Muchos largos que no tenías Entonces nosotros tenemos que tener muy de cuidado con los minions que hay Bueno, le vamos a ganar de través de horas Vamos a perseguirle Este tío va a tener que gastar flash ya No entiendo, bueno Lo que ha hecho ahí Tryndamere, meterse en el bush Es que se ha metido en un bush de muy para atrás y no sé No entiendo muy bien lo que ha hecho la verdad Pero bueno, también la L ha podido usar para pushear Va bastante bien Ahora, perdonadme con los last hits estos Es que estoy... Tengo un poquito de lag y bueno A veces se nota Buena Lux Lástima, Lux va a morir Es que jugar contra un Shaco es muy complicado Iba a ir a por un poquito de armadura Pero bueno, sí, mira, vamos a pillar un poquito de vida y un poquito de armadura De daño, de momento necesitamos mucho daño De más, nos vamos a guardar el teleport Porque como veis la línea está muy pusheada Y si yo tengo un teleport aquí Lo único que voy a hacer es ir caminando Y enfrentarme a un Tryndamere prácticamente bajo torre La mejor opción es guardarte directamente el teleport y ir caminando Además, imaginaos que la Voldem tiene un guard por aquí Y se pone chunga la cosa Yo puedo usar el teleport que me acabo de ahorrar Y poder ayudar mucho mejor Pero bueno De momento vamos bien Como veis Se ven como una especie de rayos verdes estos que tenemos la pasiva activada Pero bueno, con Garen básicamente nosotros tiramos la Q Uy, en el momento que está silenciado nos ponemos a rodar Después de activarnos la W ¿Veis? Pero bueno, que Tryndamere Problema de no haber gastado teleport Todo a la E, ¿vale? No le vamos a pushear la línea Vamos a estar ¿Veis? Nos activamos la W Bueno, no quería pushear la línea Pero le he pusheado un montón Con ese problema de la E Que pusheas muchísimo Aquí he usado la Q para desquitar el minion Porque la tanqueta es muy importante Y tampoco como no uso mana Que eso es lo bueno de no usar mana Que puedes spamear habilidad Esto lo doy tiras y más Y además si estamos fuera de trade Como ahora mismo Si los minions nos pegan básicos No nos quitan la pasiva Así que nosotros vamos farmeando tranquilamente Y además ganamos Eso como habéis visto ahí Resetear el otro ataque Que os lo he comentado antes Muchas veces hago esto Por el tema de poderlas quitar el minion o no Un consejo No pongáis aquí el ward Ponedlo por aquí Bueno, quizás un poquitín más lejos Lo he puesto muy cerca Sobre todo porque tienen un shako Que como ya sabéis Entra en invisible Y nos la puede liar muy fácil Además he estado pusheando mucho Mira Antes lo digo Antes me viene el shakete Así vamos a ver si No nos van a matar Aunque tengan el red La Mumu está viniendo Lo que vamos a hacer es Vaitearles un poquito A ver si vienen Nada, es que no son Es demasiado evidente Bueno A Mumu Nuestra Mumu le está sacando farm Lo que interesa No es que a Mumu ganque mucho Sino que le vaya sacando Todo lo que pueda Y ya sabéis La ulti dama es muy útil Estoy mirando Vamos No, que lo perdemos Vale Bueno, como siempre Atentos al mapa Realmente estoy viendo Que el Trindaber No está jugando demasiado bien Y creo que Si le puse un poco la línea Va a perder A como otro minion Bajo torre Esto es un problema Esto es un problema Si no fuese otro personaje Ahora mismo Incluso lo podría matar El problema es que Tiene su ultimate ¿Sabéis? Y la ultimate del Trindal Lo que hace es que 5 segundos no le puedo pegar O sea, le puedo pegar Pero es que no lo voy a matar Porque es así inmortal Y posiblemente muera Imaginaos, yo si entro ahí Mira, vamos a poner el ward Lo hemos puesto aquí antes Pues lo vamos a poner Un poquito más para aquí Que también nos cubra Todo lo que es esta zona Poner los wards No los tenéis que poner Necesariamente en el bush Si los ponéis en cualquier otro lado O sea, en cualquier otro lado Me refiero que En la línea Para que os cura visión Y ya está Total Si, aunque El otro jungler se queda Ahí metido en el bush Si sabéis dónde está Tampoco No os exponeros ¿Ves? Ahora mismo estoy mirando el mapa Shaco Es que Le hicieron Desde que le hicieron el rework La w de Shaco dura menos Así que Si me viene a gankear Lo voy a ver No me va a entrar Desde cualquier lado Y se va a llevar Tanto tiempo como antes Bueno Nosotros tranquilitos Si le vamos sacando far No quería perder la tanqueta Pensaba que lo las quité ya bien A ver Nos ponemos aquí un poquito Para que no farme cosas También es esto Intentamos tonear Lo que no me gusta Es que estoy demasiado pusheado Pero bueno Sigue haciendo El equipo va bien Así que No tenemos que hacer Ah por cierto Aunque haga la animación No la pierdes Si os habéis fijado Es que esto es lo que me da rabia Si no Si no fuese un trindamer A ver Se nos ha muerto la mumu La verdad es que No lo estaba mirando Vale Nuestro Jin Le está sacando bastante A la Caitlyn La bot lane El problema es que No podemos ayudar demasiado Sobre todo porque No tiene ningún guard Adelantado Si no Siempre tenéis que estar Un poquito atentos Para el momento De tirar algún teleport ¿Veis? No os lo he comentado Tengo puesta la maestría Del robo de vida Nos pasa un poco Como con Olaf Este le vamos a pegar Para que Ahí estamos Quizás se traga La ultimate y todo No lo creo Es que tampoco me quiero Guiar por el fail Que ha cometido antes Quizás es más bueno De lo que espero Y solo ha sido Un despiste tonto O algo por el estilo Nunca os confiéis Que Ahora mismo no tenemos Guard Y de ella ¿Veis? Es que ese gank Bueno Le voy a forzar A que gaste la ultimate Ahí lo tenéis Es más Puede que lo mate Este es el clon Si A ver No me gusta decir nada De otros jugadores Y eso Pero no lo está haciendo Nada bien Ahí Era muy evidente Que yo me iba a girar Para matarle Pero bueno Vamos a pillar El bacteriófago Esto Y Tiramos teleport Y de mientras que tiramos teleport Vamos a comprar Esto Y Esto El ping Lo que os lo he comentado Ya en otros vídeos Es muy importante Poner pings De este lado No me gusta este lado De la No me gusta tanto Este lado De la top lane Porque Bueno Voy a poner aquí el ping El ping si que Lo tenéis que poner En un bush Porque no es como Los otros wards Que son invisibles Vale Ahora no tiene ultimate Este tío Hay que ir a por él Pero con todo Hay que tener siempre en cuenta Los cooldowns de las cosas Le debe de quedar Unos 40 segundos Quizá Para el ultimate Esa habilidad Esa habilidad de Trindamer Usarla así Al turn turn No tiene ningún sentido Sobre todo porque Es la mejor opción Que tiene Trindamer Para que no nos escapemos Al turn Que o algo por el estilo Pero no creo que Shaco Venga mucho más Otra cosa a tener en cuenta Nos hemos pillado El primer item De la capa de fuego Shaco También tiene No tiene ultimate Tampoco ahora Me ha tirado Smite y Shaco Para que no me mueva tanto Ahora mismo Si a mi me gankean Continuamente Me va a venir muy bien Más que nada Porque no me pueden matar Y todo lo que voy a hacer Yo es ir pillando ventaja Es más Lo que voy a hacer ahora Vale Va a venir a Mungo Le vamos a divear Creo que no tiene ultimate Pero no le tiene que dar Casi nada Quizá si que tiene ultimate Buena Mungo Si no ahora lo veremos Efectivamente No tengo ultimate Well played a Mungo Como Shaco No nos puede matar El Milding Está en su línea Nos acabamos de cargar A este tío Lo que he hecho yo ahora Es pillar un poquito De aquí delante Hacer un poco de proxy farm Ya sabéis Siempre que tengáis oportunidad De proxy farm Vamos haciendo Ellos van a tirar Van a tirar la torre Antes que nosotros Es una pena Porque esto es Fairblood de torre Bueno quizá no la tiran O si Mira como veis Como soy top laner Si tanqueo un poco de golpes Tampoco me va a pasar nada Y la tirad la yo Antes que ellos Veis Cusamos un poquito la E Para farmear Toda la línea Ves Y este se muere Con mi capa de fuego Pero bueno Estas cosas ya sabéis Farmear un poco y eso Espero que al suscriptor Que me lo ha pedido Le esté siguiendo y tal Garen La aconsejo bastante Lastima Han pillado la torre Justo ahora Bueno Tiramos un poco la W Tiene ultimate este tío Ahora mismo Es más La acabo de usar No entiendo bien bien Porque Está haciendo cosas Un poquito raras Ves Le robamos Le machacamos Esto Y así vamos Le hemos matado Con la capa Aunque quizás Se moría con los minions Vale Ahora si que estamos En peligro Shaco Nos puede matar Perfectamente Ahora Nuestra Lux Va muy bien A ver Como vamos La Boldine Es lo que tiene problemas No estoy mirando mucho Pero a la Mo Seguramente le están matando Porque Los de abajo Va bastante bien Mira Lo que os comentaba antes Veis la marca Que tiene el Jin En la cabeza Esa marca Es la marca De mi villano A ver Digamos Black Cleaver Y ya está Vamos Lo que voy a seguir haciendo Es que Garen No es alguien Que pueda Gankear bien Y nada de eso Así que Lo que es desplazar Ventajas Y otras líneas Es bastante complicado La mejor opción Es que yo Atraiga Lo que es La tensión Para mi Porque yo no tengo Ningún peligro Antishaco Más que nada Porque Tengo daño en área Puedo ir pegando A los dos Y tal Y estoy muy fuerte Si Shaco Viene Lo único que va a conseguir Es que O perder el tiempo O quizás Que me lo cargue Vale Luz va a matar A los dos Ahí Debería dejárselo La zona No Estaría bien Que la zona Me hubiese dejado Aquí Pero bueno El equipo va muy bien Como veis Yo estoy muy bien Ahora mismo Y lo que voy a hacer Es lo que os he dicho Simplemente Mira veis Shaco Me va a intentar saltar O algo No entiendo Muy mal por mi parte Lo que es gastar Espero que venga Lástima que no llegue Bueno Es una lástima muy grande Este tío El problema es que Yo no tengo botas Ni tengo ultimate Ha sido un fallo Muy gordo Lo que yo Sabiendo que estaba Shaco Gastarme la E para pushar Este tío No debería tener ultimate Y yo ahora ya tengo la mía Vale Si que tiene ulti Pensaba que no tenía Blue Bueno Le quitamos la ulti Y seguimos pushando Un poco Y ya está Lo hacemos así Para que se suste Y pierda un poco de tiempo Pues lo que vamos a hacer Es romper nuestra línea Básicamente Venga capa Aquí estamos Usamos esto Para pegar un poquito más Y vale Vámonos Vale Vamos a dejar Que esto se puse un poco Y de paso Vamos a robarle cositas A el Shaco Esto lo voy a dejar Porque como lo tengo aquí guardiado Si el Shaco va a buscarlo Se la liaremos Voy a pillar esto Y lo pillo muy fácil Con todo el daño en área Estoy mirando un poquito A ver si se puede hacer algo ahí Y que podíamos entrar Vale Bueno Dejamos aquí un Bueno Buenísimo ulti de Shaco ahí No os lo he comentado Bueno Como algún día Os voy a traer a Shaco Y os diré estas cosas No tengo que decir Vale Vamos No 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 Vale vale Tenemos que seguir corriendo Con todo y más Activamos la Q Vale Este tío no tiene ultimates Si la Lux se lo hace Es perfecto No lo tiene Porque la cabo Será que arriba antes Cuando nosotros Hemos intentado ir Vale Vale Adiós Shaco Creo que le podía haber Bueno Un poco raro Vamos a pillar botas De correr Vale Porque en total No necesitamos demasiadas resistencias En nada por esto Vamos a pillar armadura Vale Porque el que va fuerte Ahora mismo es Jin Y Nuestro Trinda no Pero bueno Como es el que tenemos en línea Y tal Luego nos vamos a pillar Un rostro espiritual El siguiente ítem Por Tanto por daño mágico de Shaco Que se lo está haciendo AP Como por Ethics Y también Porque el rostro espiritual Lo que hace es que nos curemos Más con nuestras habilidades O sea Con nuestras cosas Habilidades O lo que sea Nos incrementa un poco más Toda la curación Un 20% Si no me equivoco Y nuestra pasiva También tiene sinergia Con el Con el filo O sea Con el El rostro Nos hacemos esto Casi Bueno Bueno No la he intentado robar Aquí el Jin Jin Va con un Thunderlord Para nada recomendable Eh Uff Vamos a ignorar esta wave Bueno voy a llevar este Y vamos a ir a ayudar Al mundo Vale No la están siguiendo Como he visto La Trindamerica Estaba subiendo El de esto No quería que se la liasen Yo recomiendo Bastante a Garen Sobre todo Si no jugáis Con En una división Demasiado alta Os va a venir muy bien Me encanta esto Solo con nuestra Capa Nos vamos haciendo Los bichitos Vale Está aquí Trindamer Peligro cero La verdad Como podéis ver No me asustan demasiado Pero bueno Bueno Me va a pillar esto Aquí ¿Veis? Si no nos puede tirar El cuchillito Nuestro pink Aún no lo han roto Y es raro Porque este pink Suele caer Bastante fácil Es un poco tontería Gastar eso La verdad No voy a gastar Ni flash ¿Veis? Si podéis aguantar Un poco el flash Como en ese caso Lo aguantáis Y ya está ¿Es el clon? No Tiene ultimate No Tiene Tiene Intentar echarle un cable Pero Nada Lo siento No puedo hacer nada Ahí No 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 te ves Bueno Como vamos a mover Y eso Vamos a pillarle Un campamento Que por pillarle Alguno no pasa nada Y ya está El equipo en sí Va bastante bien Nos ha tocado Un Un matchup Bastante fácil Este pink Aquí iremos a repetarlo Porque Trindamer Aparte de que No está nada fuerte Ahora contra un Garen Poco tiene que hacer Pero bueno Considero que tampoco Lo estamos haciendo muy mal No estamos farmeando Mucho Pero Tengo el teleport Es que me gustaría Vale da igual Voy a volver rápido A línea Es que no le puedo sacar Mucho provecho Lo que voy a hacer Es Enhorar al Trindamer Y voy a tirar Y voy a tirar Todo lo que puede Ya está Porque quiero tirar Esta torre Cuanto antes Vale Veis Cancelamos Esto La ley Y nos da Un poquito De color El problema Es que tenemos Una capa De fuego solar Y entonces Lo que hará eso Es que nos ataque La torre Que no es que nos haga Mucho Pero Bueno Así Veis Le vamos dando Un poco a poco Le robamos Un poquito De vida Con el básico Vamos a tirar La torre Esta ahora mismo Veis Hacemos esto Y tirada Quiero forzarle La ulti Pero No sé exactamente Colón de la ulti De Trindamer Ahora que lo pienso Pero bueno Vale Vámonos Si pierdo un poquito De vida Me da igual Porque Con la pasiva De Garen ¿Veis? Recuperamos ahora mismo 105 de vida Cada 5 segundos Veis Ya se nos ha activado El problema es que Los monstruos De la jungla Nos la quitan Ah bueno No Ya somos nivel 11 Se me ha olvidado comentarlo Si en el momento Que nosotros llegamos A nivel 11 Los monstruos épicos O sea Los monstruos de la jungla Menos lo que es El dragón El varón Y los monstruos épicos Que bueno Son los que están En estos dos sitios Pues No nos quitan la pasiva Vale Vamos Que no nos mate nada Otra vez La capa de fuego Me encanta este ítem Sobre todo Porque te ayuda mucho A los trades En early Pero Tiene ese efecto Que si tú Tienes la torre Y tal La puedes liar Así Se me da No es que se me dé Demasiado bien La top lane Sino He jugado mucho En la top lane Si os digo la verdad Con un campeón Básicamente Subí Desde plata 4 Hasta oro 2 O así Con un top lane No os lo digo Porque os lo voy a traer 100% Y no os quiero hacer spoilers Pero bueno Recordad que Al final del vídeo No lo he comentado Pero Pondré lo que son Maestrías Lunas Y tal Y como siempre No os pongo Al principio Porque Prefiero verlo Todo al final Tranquilamente Y ya está Total Como cuando Estéis viendo el vídeo No lo vais a poner Directamente Vamos haciendo ¿Veis? Garen farmea muy bien Por el hecho De entre la E Y la capa Que va haciendo Algo poquito a poquito Nos farmeamos Toda la línea En un momento Podríamos haber Farmeado mejor En early Las cosas como son Pero bueno ¿Veis? Lo que me interesa a mí Os comenté el hecho De ir repartiendo Todas las ayudas Que podáis Vamos a intentar Esquivarlo un poco Para que no darle Con nuestra capa de fuego Vale Ahora nos tenemos que ir Nos va a intentar Meter dentro la torre Sí, pero ha fallado Bueno Voy haciendo Eso es muy malo Tenemos que esquivar cosas Era imposible esquivarlo Tiene demasiado rango Si tiraba para atrás Me tiraba una acu Y estaba muerto Bueno Ha sido worth Bueno, no worth Porque le hemos dado Mucha experiencia Pero hemos tirado Casi media torre Yo ahora mismo Lo que voy a hacer Es no parar Hasta tirar la torre Me gusta mucho Lo que es Intentar ayudar al equipo Dar ventajas No solo mi línea Pero Como no llevo un campeón Que sea demasiado bueno En ese aspecto Si llevase un Shen Por ejemplo Que además lo han bufado Y se ve que está bastante bien Sí que podría hacer más Sobre todo por el tema De la ultimate Y volver con TP Y tal ¿Quién es un campeón Muy de equipo? Yo recomiendo Que no penséis Tanto En campeones De 1 vs 1 Que A ver No digo que esté mal Ni nada Por ejemplo Una Fiora Es un campeón muy bueno Total de 1 vs 1 Pero bueno También Tengo que decir Que como mi equipo Está muy bien Ahora mismo Está muy por encima De ellos Especialmente la Lux Que es la que se está Encargando de hacer El Snowball Por aquí No me necesitan a mí Tanto Además En Trinda Cada vez que viene a por mí Muere directamente Y si no muere Es porque tiene la última Así Flasheado Jhin Mira Me viene Mira Ahora Tiramos eso Para que no se active La ultimate Probablemente Vamos a tener Que flashear El El último tiro No quería morir ¿Veis? Ahora cura muchísimo más Es que no quiero Dejarle que me tire a la torre Pero voy a esperar Que un poquitín Porque Ahora veis Nos curamos 40 cada segundo Porque el rostro ¿Veis? Es un 25% Un poquito más De lo que había dicho Y en lo que recuperemos Un poco de vida Que no nos pegue ningún golpe No vamos a dejar Que este tío tire nada más Además la Lux La está guiando por ahí abajo Si pegamos minions No pasa nada Nosotros nos quita la pasiva La pasiva es algo Que la gente de Garen No tiene demasiado en cuenta Pero Ya lo veis Mira la vida he recuperado Y si nos hacemos una Warmog Que seguramente Me lo voy a hacer Solo por el tema Enseñaroslo y tal Aunque quizá no es la opción Más viable Vais a ver Como se cura Garen En el momento Se activa la Warmog Nos curamos Creo que 200 O así de vida Cada segundo Ya lo veréis Bueno Espero llegar en late Es que la Lux Lo está destrozando demasiado Pero bueno Nosotros Parece que no estamos Haciendo nada Pero todo lo que es Tema de presión aquí Si os fijáis Nos están yendo a buscar Todo el rato Y eso a lo tonto Nosotros vamos farmeando Limpiando oleadas Llegamos aquí Nos vienen todos Nuestro equipo haciendo Y veis Nuestra Trinda Por desgracia Va a matarle A la zona Bueno ha gastado Flash Eso que tienen Veis todo Por esto es importante Estar atento al mapa Estamos atento A todo lo que está pasando Pero veis Y encima ha gastado Ultimate Y ahora se Trinda Si viene a por mí Muere No tiene nada No tiene ni Flash Ni Ultimate Y Teleport tampoco Porque la ha gastado antes Vamos a ir Uff El problema es este Que me viene Tanta gente Tito Tito Me voy a girar Lo que pierde la misión De mi No gastamos La ulti Va a Zaira Vale Es que vamos Están en este Busch Pero bueno La verdad es que me da Bastante igual Van a bajar aquí Vale ¿Veis? Mi equipo haciendo Esto es lo que es el LoL Es un juego de equipo O sea nosotros ¿Veis? Cancelamos la E Vuelve el codo Vamos haciendo Vamos tirando cosas Ahora que voy a tirar Esta torre Porque ya no lo van a evitar Es más Me la voy a tanquear Tened en cuenta Que si tanqueáis torre Quitáis menos vida Que si hay niños pegándole Es más En un partido de la LCS Ganaron por eso Un Ecarim tiró Nos vamos a quedar aquí Igualmente Wow Le he dado a ella Que misclick Que mala suerte todo O sea He misclickado la última Y le he dado a la Zaira Que por cierto Como era la villana Le he metido un viaje Bastante guapo Casi la mando Y luego Cuando estaba girando Ese 30.000 estaba muerto Pero no O sea Me ha faltado un 0,1 Para reactivar el El AQ Bueno Vamos a pillar una Esterac ¿Vale? Esterac Ahora mismo Está muy bien Sobre todo Porque la han bufado En el tema De que vale menos dinero Y nos va a salir Muy a cuenta Ahora voy a tirar Un teleport aquí Y voy a apretar El inhibidor Bueno Siempre y cuando Que no hagan una tinfa Y dirá que Dios Mirad esta última de Lux La he bajado toda la vida Bueno Es que Lux es Lux Si encima está peleada Y Con esto Tiene que tener ya Quizá 500 No No sé Ahora os lo digo Si mira 583 de AQ No Voy a tirar mi teleport No me lo voy a guardar Mejor Balanced Guay es Balanced O guay es Bueno Da igual Aunque bueno Aquí La típica Aquí La gente tiene que quejarse O sea Si no se queja De algo Revienta Ya sea de Que si es lo Que si No sé Mira nuestro pin Lo siento No vas a apretar Me tengo mucho cariño Pero bueno Ya os lo digo Que de alguna manera Tienen que Desfogarse La más típica es Jungler Es tu culpa Vamos A la orden del día Bueno Bueno No morir Bueno A ver Pero No se da cuenta De tirar nada Veis Le he quitado Mil y algo Es que Quita muchísimo Ya tenemos la estera Que la próxima vez Que vayamos a comprar Solo por tema De farmeo Y a ver Que no vamos mal Vamos uno de dos Pero bueno Karen es esto Es un campeón Muy sencillito de usar Pero no por ello Es malo Para nada Ani también es muy sencillo De usar Y es un campeón Muy bueno La verdad es que no va a nadie Pero bueno Es que Veis Me está pegando Y no me hace nada Si llevas una malla de espinas Ya no os digo Voy a tirarlo Pero He dejado un guarda aquí Por si las moscas Luego va a hacer un Backdoor Entre comillas Vamos a limpiar esta línea La parte de arriba Bueno Ya que nos vayan siguiendo los niños No vamos a gastar nada Porque la capa va limpiando Ya por nosotros ¿Veis? Nuestro equipo ha limpiado Esta jungla de aquí Porque veis que No hay ningún simbolito En el mapa Eso quiere decir Que la han limpiado Nuestro equipo Esto lo he dejado Bastante tirado Voy a farmear esto Si sois top laners Todo lo que le podáis Denegar al jungler En el enemigo En sentido de farm O sea de Campamentos de la jungla Buff O incluso Ahora vas a ir el red En 10 segundos Es que Lo que deben hacer ellos Es meter presión Bueno voy a pillar esto Y voy a ir a por el inhibidor Hay que tirarlo Ese inhibidor Está a media vida Que mi equipo Mete un poquito de presión Vaya Ah voy a tirar esto Las cajitas de Shaco Me dan más oro todavía Bueno vamos a dejarle Que pille el gordito del jungle ¿Veis? Además como vamos Reseteando autoataques Y el autoataque De la Q Mete más Tenerlo en cuenta Tanto estructuras Como personas No caes De mi De mi De mi Siempre le metió Un golpe Un golpe Uff Ese flash Era totalmente Necesario Hemos hecho mal Pero da igual Ahora mismo Si la liamos A nosotros A nosotros no Porque somos muy tanques Pero vale Tenemos dos inhibidores tirados Ahora Tenemos dos opciones principales Una es hacer el varón Y acabar ya Y otra es presionar Hacernos este drink de aquí Que ahora voy a ir a echarlo Normalmente Si estáis haciendo un campamento Y tenéis que ayudar Mejor dejarlo Pero es que me lo hago tan rápido Que no importa mucho Vamos a ver Tampoco vamos a ser tan Trayharders De hacernos un varón Pero es la opción más correcta De lo que haces un varón Porque ahora ellos mismos Tienen que estar defendiendo Y se le hace la capa de fuego Ahí estamos Bueno vamos muy bien todos Ahora mismo Hicaba una Q sin querer Son Hombre es que nuestro equipo Está muy bien En mi opinión Bueno es que su botlane Es una de las botlinds Más potentes de todo el juego No os voy a engañar Vamos a pillar una warmog Realmente en lugar De la warmog Y la estera Podrías pillar un randuin Y una maya Si tienen mucho daño A B Bueno Todo esto os lo comento después Vale Si nos importa Vamos a ir haciendo Nos faltan 400 por una warmog Es que quiero O sea quiero enseñaros Un Garen Con mucha vida Que se regenere mucho Y tal Además aguantaremos Aguantaremos un montón Porque Por eso ya tenemos 30 de De armadura Y de resistencia mágica Por la pasilla de la W Que es todo el bonus Que nos puede dar Y Lux Sí Ahora no Uy perdón por ir por la mint Dejamos a 30 Que vaya a hacer los pitfalls Que nos da un poquito igual Nuestra prisión ahora Es importante aquí abajo Es que la Lux Tiene un daño Estoy flipando O sea Si le mete un básico Se muere por la pasiva Ahí lo tenéis La pasiva de la luz Deja una marca Y al tocarle con un básico Es por esa marca Esta es la copia Veis aquí está Cuando veis un Shaco Y se tira tan evidente Ahí caminando O sea ni lo penséis Es la copia Y para que os la intente liar Tiene que ser muy bueno El Shaco Que bueno Hay de todo Claro Toma Ahí tenéis el damage Por eso está Eso se lo cambiaron Con el reward Que ahí dejaron a un Garen En roto roto No se juega demasiado Veis Este split boost No tiene ningún sentido Con todo lo que tiene que defender Que vas a tirar una torre Mientras te tiran todo Veis Es un poco Sin sentido Ah Cuando tenéis la activada No podéis pegar básicos Pero bueno Vamos Veis Estamos tanqueando Pero es que nos da igual Y así me la haría Bueno Pues ya hemos ganado Tengo el dinero Para el award book Pero no os la voy a poder enseñar Lo siento chicos Bueno Ahora os voy a comentar Todo el tema de maestrías Y tal Un segundín Vale Bueno pues Veis Hemos dicho En Lux Va a hacer mucho más daño Que nosotros No nos vamos a engañar Pero es obvio O sea Nosotros al final Cómo somos un tanque Tenemos un S más Lo hemos dicho muy bien Y bueno Vamos a ver Primero de todo Vamos a mirar Cómo somos tanques Vamos a mirar también El daño aguantado Bueno Veis el daño ¿Verdad? O sea Un tanque Que te hagan este daño Y más que Dedicarnos a Pegarnos de hostias Dicho claramente Lo que hemos hecho Es farmear Y si vemos El daño total hecho Que es Damage taken Vemos que hemos hecho El que más De toda la partida Que sí No perdón Es que sí Damage dead Esto ¿Veis? Aquí vemos que hemos hecho El más daño de todo Porque hemos farmeado mucho Y hemos ido tirando cosas Aquí Damage taken Esto es todo el daño Que recibimos Lo normal con un Garen Es recibir mucho daño Bueno Aquí lo veis Somos el que más ha recibido Junto con a Mumu Que somos los que tenemos Que aguantar daño Está perfecto Y Trindamer No tendría que haber aguantado tanto Aunque creo que si tiene La ulti activada El daño Lo sigue contando Así que supongo que es normal Pero Trindamer Ha jugado realmente mal No os voy a engañar Mira Esto Curación realizada No está nada mal Y esto Que no teníamos Lo que es el ítem De la Warmock Aunque si no Nuestra curación se dispara Lo que no es muy recomendable Porque en Teamfight Nos sirve Solo que os da un poquito de vida Bueno un poquito bastante Es el ítem Que da más vida al juego Pero bueno De hecho vale Podéis cambiarle estas botas A mi ahora mismo Me interesaba correr mucho Porque lo que estaba haciendo Es perseguir a gente Y tal Pero unas botas De resistencia mágica Son Creo que son mejores Y os las podíais hacer En lugar del Estera Que Estera Nos trata nada mal Por la pasiva que tiene O sea con la pasiva que tiene Cuando nos quitan mucha vida Nosotros ganamos un escudo Robo de vida y tal Y creo que está muy bien Para lo que es Ponerte en medio De todos los golpes Y bueno Por lo demás Estos tres ítems Yo no los cambiaría Por nada del mundo Y bueno Y el trinket Si os queréis poner el azul Pero bueno Yo creo que a ver si está bien Esto es un poco A gustos Y que nunca se os olvide Los dos supers Nos han cambiado el trinket O es que no sale O algo Pero os tenéis que poner El que se puede activar A partir del nivel 9 Que es para guardar más Runas y maestrías Vamos a ver Maestrías Tenemos estas Lo que No las he cambiado Mucho Porque no me ha dado tiempo A cambiarlas Pero bueno Ahora os comento cosas Me voy a centrar En esta parte de aquí Porque Lo que nos vamos a poner Nosotros es la de Las Estas Graspos De Undying Básicamente Lo que hace Es que cuando nosotros Estamos en 4 segundos De combate Nuestro próximo ataque Le quita Un 1,5% O sea Un 3% De la vida A él Y a nosotros Nos da un 1,5 Eso está muy bien Porque Ya que somos tanques Cuernos tanto Y quitar vida Aparte que Como os he comentado antes Son trajes muy largos Bueno Esto nos da un poquito De armadura Podéis optar por vida Si queréis Pero como Tiene tanta vida Ya con la pasiva Y tal Yo os recomiendo Un poquito de armadura Que aguantaréis más Y resistencias Esto es igual Para recibir un poquito Menos de daño Y aquí sí que me he puesto Un poquito de Lo que es vida Estas son las que uso Para otros campeones Así que si os queréis Poner esta Que os incrementará Lo que son curaciones Y tal Yo lo veo bastante bien Incluso mejor Que esta de aquí Bueno Lo que Esta es fundamental Porque reduce El cooldown Del teleport Que es muy alto Y bueno El de Flash También Pero nos centramos Sobre todo En el teleport Esta de aquí Esta nos da tenacidad Y resistencia A lo que son Slows Esto nos viene muy bien Porque Garen No tiene ningún tipo De gap closer Es decir Que nos pongamos Al lado del enemigo Como mucho Tenemos la Q Para correr un poco Y esta nos va a venir muy bien Incluso mejor Que esta Que es armado De resistencias Bueno Y la última De la que os acabo De comentar Respecto a las otras 12 Yo me pondría Estas de aquí de daño Porque como veis Metemos bastante Hemos mejorado habilidades Lógicamente Porque nosotros No pegamos rápido Para nada Y nos interesa Que nuestra edital Peguen más Esta de aquí A mi la top lane Me gusta mucho Porque lo que da Es cuando vosotros Matáis una unidad En 30 segundos Os da 20 de vida ¿Vale? Y la veo mucho mejor Que las otras En cambio esta Que me tiraron En esta Season No la veo nada mal Tampoco Como os vais a meter En medio de todo Que vuestro equipo Pegue No está nada mal Lo que yo soy Bastante agresivo En este aspecto Así que me gusta Más pegar daño Y todo el rollo Bueno Y curarme en línea Que 20 de vida Ya son 20 de vida Y bueno Aquí Life Steel O tal Os recomiendo la otra Que es daño Básicamente Garen tiene mucho daño base Así que no os va a mirar nada mal Y bueno Esta de aquí Os recomiendo esta Sin ninguna duda Porque cuando metes la Q Creo que Os incrementa O sea Incrementa el daño Si no Bueno Os podéis poner otra O Bueno Esto ya es un poquito Esta de aquí Os la dejo Que vosotros La que queráis Pero bueno Os recomiendo esta Runas básicas de ADE Pues ya está No os recomiendo ir tan cagados Cogiendo armaduras Y vida por nivel Y estas cosas O CDR Yo creo que si vais así Ya está bien Que es un 15 de daño Porque en los daños No está nada mal Y en línea Os ayuda bastante Un poquito de armadura Un poquito de resistencia mágica Y bueno Ya está Lo que son runas básicas de ADE No os aconsejo Que os pilléis Tantas resistencias Y todo rollo Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Os agradecería que es un like Os suscribáis Y bueno Ya somos 16 personas Vamos subiendo poquito a poquito Y estoy muy contento La verdad Ya llevamos 3 días Y bueno Ya tenemos 16 personas Que más se puede pedir Y bueno Pues os agradecería A todos los demás Que habéis visto el vídeo Que os suscribáis Y me ayudáis un poquitín Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego